Bien, Hunter. Lo que haremos ahora es dibujar algo que nos guste y luego decida por qué. ¿Está bien? Está bien. Algo que me guste, ¿ah? ¡Hunter! Bueno, la capitana tiene lindos ojos, lindas mejillas, es muy fuerte, talentosa... ¡Listo! ¡Me quedo bien! ¡Hey, Hunter! Su cabello se ve muy limpio y esponjoso. ¿Hunter? ¡Hunter! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Claro que sí! Solo que recordé que no sé dibujar y estoy cansado. Dejémoslo para otro día, ¿está bien? Bien, me voy a descansar un rato. Está bien. Un momento después... ¡A ver! ¡Lo tengo! Ahora, ¿qué es lo que no quería mostrar? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Un minuto después... ¿Hunter? ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Ahora quiero el porqué! ¡Oh,�ה! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora quiero el porqué! ¡OS transition! ¡Ahora aguanté!